Bien amigos de HCO Televisión, muy buenos días, nos encontramos aquí a las afueras de la Dipíncre de nuestra ciudad de Guamachuco, en las cuales hemos venido a ver el caso de ayer de la señorita que se ha encontrado muerta en su cuarto, por aquí en nuestra ciudad de Guamachuco. Hemos venido porque ya han llegado familiares, el hermano de Retamas ha llegado el día de hoy, en la mañana se ha personado a verificar el cuarto donde vivía su hermana, la señorita, es del caserío de La Victoria, distrito de Sartimbamba, vamos a tratar de conversar con el tío de la señorita. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué saben ustedes de la muerte tan extraña que ha tenido su sobrina? Bueno, para mí me sorprende que nos avisaron ayer tarde, todas las noches, a las 8 de la noche, para allá, nosotros vivíamos para allá, a la chacra que vivíamos acá, y me sorprende que ya había fallecido. ¿Ustedes desconocen todas las situaciones, los pormenores de esto? Sí, los conocemos. No, él es el tío. ¿Qué es lo que piden ustedes como familiares? Nosotros pedimos que se investigue. Que se esclarezca, ¿no? Que se esclarezcan las cosas. ¿Cuál es el nombre completo de su sobrina? Lourdes Guevara Ágreda. ¿Cuántos años tenía Lourdes? 23 años. 23 años. Vamos a conversar con una de sus autoridades también. ¿Cómo está, caballero? Bueno, vamos con el teniente gobernador de La Victoria. Buenos días, señorita, y a todos de la prensa. Nosotros, lamentablemente, indignados por la muerte de nuestra ciudadana, ¿no? Que de un momento a otro, pues, nos llega la información que ella ya falleció, ¿no? Y un poco nos indigna, pues, que a nosotros, por ejemplo, que ayer lo han hecho en levantamiento, solamente ellos, sin esperar de repente que lleguen cualquiera de los familiares de la chica, ¿no? O sea, lo han hecho en levantamiento sin presencia de su familiares. Sin presencia de ninguno de los familiares, eso es lo que nos indigna. Y para que se haga el levantamiento tenía que ser con alguien que represente a lo que es la familia de la chica, ¿no? Pero, sin embargo, lo han hecho solamente ellos. Tenemos entendido que ella estaba viviendo con una persona, con su pareja. ¿Ustedes conocen el nombre de su pareja? Sí, justamente. ¿Cómo se llama la pareja? Rubén Jara. ¿Rubén Jara qué más? Bueno, el otro apellido desconozco. ¿A qué se dedicaba Rubén? ¿Saben ustedes? Bueno, más antes, cuando yo lo conocía, cuando iba a la Victoria, él se dedicaba a lo que es de chofer, no manejando lo que es vehículo. Pero hasta el momento que le digo, según versiones, él se dedicaba a lo que es trabajando en la minería, ¿no? ¿Minería? ¿Ilegal o formal? Creo que lo que es ilegal, lo que es por Kirubilca. Ya. Lo que más nos indigna, miren, señorita, es que tenemos, según versiones, es que el día de ayer la chica dice que ella estaba afuera parada y en la cual se desmaya la chica afuera. Y en la cual su esposo, juntamente con su amigo, que estaban ebrios, el uno la agarra de la cabeza, el otro la agarra de la pie, se lo llevan y lo ponen adentro, y ellos salen todo el día, y en la tarde recién vuelven y en la cual encuentran muertos. O sea, pese a haberla visto mal, prefirieron seguir tomando. Eso, justamente, eso es lo que nos indigna. Porque yo sé, de ser mi esposa, ¿no? Yo prefería llevarla a un hospital, llevarla a una clínica. Como dice, primero lo nuestro, después el resto, ¿no? ¿Qué me importaría a los amigos? ¿Qué me importaría lo que es la bebida, no? Tenía que, primeramente, asumir su responsabilidad como esposo. Pero no lo he hecho así, es lo que nos indigna nosotros, como familiares y como autoridades también. Usted es familiar también. No es el teniente gobernador de la victoria. Y también los familiares. Ahora, ¿ustedes como autoridades tenían conocimiento que esta joven habría sido víctima de maltratos por parte de este sujeto? Bueno, mire, probablemente que le sospechamos para allá, pero sí, la chica que, por ejemplo, da su versión que le digo que lo que dice, que ha visto que se desmayó, ella dice que ellas viven ahí cerquita, son pegaditos los cuartos. La vecina. La cual dice que siempre han discutido y siempre la chica por ahí lloraba, lo escuchaba que lloraba en la noche, cada que él se emborrachaba, llegaba por ahí, lo gritaba, no sé qué. Lo maltrataba, al parecer. Se supone que sí. Porque, les digo, una mujer pues también ni de loca va a estar por la oscura, va a agarrar a llorar, no se supone que lo maltrataba. Dice que siempre, no siendo ni la primera ni la segunda, ella siempre, él siempre, cada que llegaba borracho, siempre se supone que lo maltrataba. Por eso que la chica se agarraba a llorar. La chica ha sido una chica bien humilde, bien tranquila. Nosotros no nos conocimos de su tierna edad. Ahora, ustedes como organizaciones y como autoridades, van a exigir que se haga justicia y se aclare la muerte de esta joven. Exigimos justicia, y como le vuelvo a repetir, que ya nosotros vamos en coordinación, con toda la ronda campesina, a nivel de distrito de Sartimbamba, que si no se hace la justicia conforme debe ser la justicia legal, estamos dispuestos a levantarse todo el distrito de Sartimbamba, justamente con el centro de la victoria, y vendremos hasta acá, a reclamar la justicia que se haga conforme debe ser. ¿Sus familiares, sus padres, reciben están viniendo? ¿Ellos no están acá? No, justamente su papá, él también hace dos años atrás que falleció, solamente tiene su mamá, y su hermano que es el que está, ese es el hermano mayor. Por eso que le digo, a veces que le vuelvo a repetir, los hombres siempre existen, es lo que es el machismo, y a veces cuando no hay quien diga nada, pues nos crecemos, y eso debe ser, porque el hombre o la mujer, todos tenemos el mismo deber y el mismo derecho, ante la ley es así, por eso nosotros queremos, como autoridades y como familiares, que ustedes como prensa, nos apoyen en estos casos, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos para pagar un abogado, pero sí, ustedes juegan un papel muy importante, aquí en la ciudad de Guanachate, y siempre vemos que, ustedes como prensa, apóyanos mucho, a muchos casos, y eso estamos muy agradecidos, y estamos muy de acuerdo con ustedes, para que nos apoyen este señor, pero eso es lo que pediríamos a ustedes. Muy bien, cabrera, muchísimas gracias a usted, fue el teniente gobernador del casero de la Victoria, este chiquito de Sartimamo, vamos a tratar de conversar con el hermano. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Nelson, Nelson, tú eres el primero en llegar al saber de la muerte, ¿cómo te enteras de la muerte de tu hermana? La primera que se ha enterado es mi mamá, a ella le llaman y... ¿Quién lo comunica a tu mamá? Su hermana del chico, su hermana del chico le comunican, le llaman a mamá de que ella había tomado veneno, le dicen. O sea, supuestamente había tomado veneno, ¿ya? Yo como estaba por el sitio, por donde no hay cobertura, no hay señal, yo salgo a las 8 de la noche, a donde hay cobertura, y me llaman, me hiciste, duro y sacrificio. Yo me quedé... Helado. Yo no creía, ¿no? Y ya pues, anoche viajamos, de ahí está lejos también, para llegar hasta acá, a las 12 de la noche viajamos. ¿Desde dónde te vienes? Desde Sartimbamba, la Victoria. Y... llegamos acá a las 4 de la mañana, y vamos ahí a la casa, donde se ha visitado el casa, solamente encontramos a la chica, a una chica que es inquilina de la casa, aquí la 4 de la mañana. Ella nada más estaba ahí, pues no había nada más. Ya a mi hermana, ya lo habían hecho, el levantamiento del cadáver, sin consentimiento de... de familiares de ella, ¿no? Ya. Solamente consentimiento de familiares, solamente de él. Nosotros queríamos que esperen todavía, para llegar a nosotros, pero ya no esperaban ya. Bueno, el levantamiento del cadáver se había hecho con el... con la presencia de la actual pareja de tu hermana, ¿no? Sí, sí. ¿Eran esposos ya? No, este... eran enamorados. Enamorados. ¿Cuánto tiempo estaban viviendo ya? Algo de un año, y... pero algo de año ya. 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 Y... permanece todavía enamorados. ¿Ustedes como familiares van a exigir que se haga la necropsia de ley? Sí. Sí, justamente ya conversé con el fiscal y dijo que... que estaba buscando este... el médico. Ya. Para que lo haga la necropsia. ¿Tú has llegado a conversar con tu hermana sobre los problemas de repente que habría tenido con su pareja? Nunca. No, cuando... a veces comunicamos con ella, ella nunca me decía tranquila. Nunca, ¿no? Ella decía yo bien bien y... A veces las... las jóvenes por de repente no preocupar o por temor o vergüenza no le dicen a sus familiares lo que pasa. Sí, justamente ayer la habíamos entrevistado a una chica que alquilan cuartos ahí en la misma casa donde ha fallecido tu hermana y ella nos indicaba de que, bueno, la chica quería salir a trabajar, quería hacer sus cosas independientemente y lamentablemente su pareja no lo dejaba, dice que le celaba mucho, ¿no? Como ellos han vivido más acá en Guamachupo, a veces iban para allá, pero allá, cuando iban para allá... Aparentemente. Sí, aparentaba. Igual como vivir, o sea, como cualquier pareja. Lo aparentaba. Estaba bien, ¿no? ¿Desde qué edad se une tu hermana con toda tu pareja? Desde los 22 años que yo creo. ¿23 tiene? ¿Desde los 22 años? Sí, un año. ¿Hicieron justicia? Sí, claro, entonces queremos justicia, que se haga. Que se haga justicia, para ellos. ¿Tus padres, ya saben, también del hecho? ¿Están viniendo? No, no, está mal. Está mal, ¿no? ¿Ustedes van a ser todos de tu hermana? ¿Tienen abogado ya todavía? Sí, ya, no, el abogado tiene que ser la necropia y ya, pero ya tenemos un abogado. ¿Ya tienen abogado? Sí, ya tenemos ya. Bueno. ¿Pero quieren que se haga la necropia para comenzar el caso? Bueno, anoche habíamos visto un abogado. ¿Él es el abogado de la otra parte? ¿De la otra parte? O sea, ¿ya tiene abogado y en la otra parte ya? Ya tiene abogado desde anoche, desde el momento que había pasado el caso tienen abogado. Ya, ellos son familiares de la otra parte. Sí, ellos son abogados de la otra parte. ¿Y ustedes tienen otra abogada aparte, no? Sí. ¿Salgo? ¿Ustedes han logrado conversar con el chico porque sabemos que él está detenido en estos momentos? ¿Han logrado conversar con él para decirle qué pasó? No, ayer tarde justamente le llamé y ya no pude conversar nada con él y hasta ahora no pude conversar nada porque él está detenido. Muchas gracias. Bueno, justamente podemos apreciar el abogado de Rubén de la pareja de la otra parte. Bueno, la pareja de tu hermana. Sí. Bueno, anoche hemos podido apreciar al abogado que ha estado presente ahí en el levantamiento del cadáver y bueno, vamos a tratar de conversar también y podemos apreciar los familiares de la pareja. de la pareja de Gurdes. ¿Esto es Gurdes? ¿Esto es Gurdes? ¿Esto es Gurdes? Sí, Gurdes. Bueno, podemos apreciar que ahí están sus familiares de su pareja de Gurdes. El abogado también está allá podemos apreciar, ¿no? Que ya llegó aquí a la de Firinca de esta ciudad de Guamachuca. Vamos a tratar de conversar con la... ...que tenía esta joven. ¿Qué tendrían que decir ustedes al respecto? ¿Qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué les ha comentado su hermano? Señorita, ¿qué les ha conocido? Bueno, nosotros desconocemos por el momento. No sabemos cuáles han sido sus emociones ni... Ahorita yo no sé nada. ¿Usted ha conversado con su hermano? No, es mi sobrino. Es su sobrino. ¿Algo les ha dicho a él al respecto? No, no nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada en su momento que nos han dado con la sorpresa y no lo conocían y no sabemos. ¿Ustedes conocían a Lourdes? ¿Sabían que era su pareja? Sí, sí, lo hemos conocido incluso... Le digo, nosotros conocemos que han sido una pareja que han vivido bien. Ahorita, por ejemplo, estamos preocupados, no sabemos cuál ha sido la decisión. También estamos pidiendo que se haga la necrosa de ley para ver cuál ha sido. ¿También quieren la necrosa? Sí, estamos pidiendo y por lo tanto también queremos pido al señor fiscal, a la policía que nos apoyen también para que se haga lo más grande posible. ¿Ustedes como familiares quieren que se aclarezca este hecho? Sí, debe de aclarecerse. Porque como familiares también están un poco preocupados. Sí, debe de aclarecerse porque ahorita hay muchos comentarios que le ocupan a mi sobrino y yo también pido a la prensa, a ustedes, medio de comunicación, a los comentarios que hacen en redes sociales que no saben, todavía no hay ningún informe que al menos guarden un poquito de respeto y no pueden lanzar comentarios de que todavía no hay que lo acusen. De repente esto es probable. Claro, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero y hay algunos vecinos que habrían indicado que este joven al parecer mucho la celaba a ella y que no la dejaba trabajar y que al parecer también la maltrataba. Eso es lo que refiere a lo decir. Él lo puede decir, lo puede decir él como pareja. Claro. Por eso les preguntaba si ustedes han conversado con él. No, no hemos conversado, señorita. Por eso él también como pareja también tiene, me imagino, su manifestación. Tiene alguna información que darlo porque ellos lo han vivido mucho más en familia. Nosotros como familia sí las chicas compartían, por ahí sí siempre hemos salido. a la chacra con mi compuñada, siempre han salido. Han salido a la chacra, se ha llevado bien, mi compuñada lo aceptó, todo bien, todo trabajo. Pero por el momento nos parece algo extraño que la chica encontremos en este estado. Claro, y problemas de pareja tampoco nunca nos vamos a enterar porque ellos no cuentan. No lo sabemos, la chica también ha tenido mamás, hermanos, de repente alguna información, no lo sé. No lo sé, como mi sobrino, le digo, ha sido un chico único, dentro de cuatro, de tres hermanas mujeres ha sido el único, pero nunca hemos llegado con este extremo, un chico que ya tiene, verdad, tampoco, no hemos pasado por esto, ni problemas así como hemos tenido con él. ¿Cuál es el nombre completo de su sobrino? Se llaman Benjara Pinedos. ¿Cuántos años tiene Rubén? 24. Jóvenes ambos, ¿no? Con ellos jóvenes ambos, siempre publicaban por ahí las redes sociales, una vida bien, pero no sé qué es lo que habrá pasado y no puedo decir porque no lo sé. La familia de Durdes ve raro que el día de ayer inmediatamente ustedes han contratado a un abogado, es decir, obviamente que está en su derecho. Tras la muerte. Tras esta muerte. No, sino que la verdad no lo sé, el abogado viene por lo que a él lo detienen como es sospechoso, ¿no? O sea, monstigo también, se imagina, la familia son de bajos recursos económicos y ahora ella está fallecida, entonces nosotros también estamos viendo para que lo saquen a él, para que él corra con los costos y gastos de su esposa, ¿no? Y se ve a quién va a correr porque yo igual, mi compuñada también ha sido prácticamente, es una mujer, no tiene apoyo prácticamente de Inhali, pues no tiene, ¿de dónde, no? Su familia también es humilde de la chica. Ustedes, ustedes como familiares de Rubén, ¿van a apoyar a la familia de la señorita? Estamos decididos a apoyar incluso a su hermano de Gurdes, hemos sacado que vamos a apoyar, vamos a concurrir con los gastos y estamos, como le digo, pues hemos sido familia, ¿no? Y nosotros no podemos saber cuál ha sido su decisión de la chica, no sé más, no puedo opinar y lo que dice mi compuñada que vamos a correr con los costos y gastos y como esposo también lo tiene todo el derecho de hacerlo. Muy bien, va a ser importante escuchar la versión de él que es importante en este caso. Sí, todavía estamos esperando el citado para que lo den libertad. ¿Por eso es la presencia del abogado entonces? Sí, señorita, por el motivo que a mi sobrino lo tiene todavía detenido y por eso que nosotros también hemos visto un abogado para que vea, para que salga mi sobrino. Muy bien, muy bien. Y las personas de la familia deben tender también, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Fueron algunas declaraciones de los familiares de Rubén en las cuales se está detenido aquí en la Bipincre, ¿no? Para las declaraciones de qué es lo que hubiera, qué es lo que habrá pasado el día de ayer con la señorita Lourdes. Vamos a comenzar con el abogado de Rubén. Rubén. Rubén, Rubén, Rubén Carapinedo. Así es. ¿Qué es lo que usted conoce y qué como abogado va a solicitar en estos momentos? Bueno, el día de anoche me llamaron y yo estuve en casa y recurrí al llamado de un cliente para estar presente en la necrops y en el amantamiento de cadáver, ¿no? Lo cual, como llegué un poquito tarde, no se me permitió ingresar. ¿Ya? Bueno, pero ahí está y lo más interesante de todo esto y acá está el fiscal, el representante público, el fiscal, el director de la investigación, el cual existe garantía de estar el fiscal. No tuviera fiscal, pues no existiría garantía porque no está facultada la policía estar sola, ¿no? Bueno, esperé afuera, después saliendo y se ha visto, se presume, se dice que el cadáver va a determinar cómo ha sido su causa y su muerte, ¿no? Yo ahorita no me puedo adelantar a algunos hechos porque posiblemente te pueda decir él es culpable o es inocente, ¿no? Claro, pero como abogado su presencia, ¿a qué obedece a pedir de repente la liberación inmediata? ¿Cuál es el procedimiento que usted va a pedir? El procedimiento ahorita es de que el señor va a estar detenido 48 horas. 48 horas, Después de las 48 horas, antes de las 48 horas, el representante del Ministerio Público verá si presenta alguna, si hay elementos de convicción, si presentará su requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Entonces, eso es lo que... Doctor, ¿usted ha podido conversar ya con Rubén? No, todavía, actualmente hoy día he presentado mi escrito, hoy día he presentado mi escrito y hoy día me voy a acercar para conversar con él, ¿no? Pero anoche, lo que según le escuché a él, anoche él había llamado a su hermana, llamó a la policía, llamó a los vecinos, ¿no? Lamentablemente, hay gente que a veces aconseja mal, ¿no? la hermana me comenta que dice que un amigo vino y le dijo no, ándate, y él dijo no, yo no me voy a ir, no me voy a ir, yo no lo he matado, yo no lo he matado, así que yo me quedo, dice, Doctor, usted ha conocido la versión que supuestamente él habría estado con un amigo tomando, la chica ha estado ahí, ella se habría desmayado, ellos, más allá de llevarlo a un nosocomio, le han llevado a su cuarto y horas más tarde ella ha estado fallecida? De ese aspecto desconozco porque no he hablado con mi patrocinado, entonces mi patrocinado tiene que conversarme y decirme directamente que es lo que ha pasado. Desconoce eso. Se conozco eso, bueno, son cosas que hablan las personas, a veces, Los vecinos. Pero, lamentablemente, pues los hechos, como le digo, y repito, el cadáver va a hablar por sí solo y va a determinar su causa de la muerte. Van a esperar entonces. Usted como abogado, el día y día le han anotado a su patrocinado en estado de ebriedad? Ebriedad. Sí ha estado? Sí ha estado. Muy bien, doctor. Y él lloraba, y él lloraba porque dice, yo le he despertado al empujado, le decía, viejita linda, ya, viejita, y ya está fría, y ahí se ha dado cuenta que estaba. Claro, los vecinos sí nos contaban que había llegado a despertarlo a su pareja, ¿no? Él había llegado porque él había estado en la calle, privando licor. Y más allá, no sé, no sé, está bien que me hayan dicho para preguntarle a mi patrocinado si es que él ha estado libando licor con él y su amigo. Claro. Otra de las cosas es que aducen también los mismos vecinos es que esta joven habría sido maltratada físicamente y que habría habido mucho machismo por parte de este joven, lo celaba y no le permitía trabajar. Eso es lo que han aducido también. Bueno, para poder comentar o decir eso, hay que ver pruebas. Claro, pero como abogado, para que le pregunte usted, Si existen pruebas en la comisaría por violencia familiar, será un atenuante nada más. Por ejemplo, por ejemplo, yo me puedo pelear con la chica que hace el poste, ¿ya? La chica que hace el poste y al final el poste, el poste agarra y se toma la división y se elimina. Por ejemplo, toma un veneno, agarra una pistola y se tira un tiro, ¿no? O se corta con un cuchillo Claro, no hay responsabilidad directa, doctor. Yo vengo y la encuentro, entonces, el hecho que ya hemos discutido no significa para que ella se mate, no significa también para que me inculpen a mí un delito que yo no he cometido. Ahora, es muy diferente que yo venga con un cuchillo con un arma y le digo, tómate esto. Ah, claro. Es muy diferente. Es muy diferente. Y además, y si hago eso, ahí no me va, psicológicamente, comete ese delito, agarro y me fugo y me voy. Claro. Ahora, conociendo nuestro extracto social, doctor, y eso es bien sabido por todos, no es un secreto, que muchas mujeres maltratadas no denuncian a su maltratador por temor a quedarse sola, por temor al apoyo económico y muchos factores más. Claro, porque una cosa, una cosa es violencia familiar y una cosa es asesinato o homicidio. Ajá. No nos confundamos dos tazas de té, ¿no? Son dos tazas, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Ajá. ¿No? En cambio, el homicidio ya es cuando la persona toma su decisión. Claro. El crimen, el asesinato ya es... Y vamos al tema de lo que manifiestan los vecinos. Claro, es que el fiscal no va a llevar la investigación con lo que dice. Exacto. El fiscal tiene que... O todo fiscal y como este fiscal, el doctor Fernández, es un buen fiscal, pegado a la ley, él va a indicar qué pasó y va también a saber qué es lo que va a decidir en sus invitaciones de entre las disposiciones del fiscal. ¿Qué fiscal es cada turno? El doctor Fernández, Jorge Fernández. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Bueno, fueron las declaraciones del abogado de Rubén quien fue su pareja de Lourdes quien ayer se encontró en su cuarto ya fallecido. También podemos apreciar a los familiares de Rubén. También podemos apreciar a este lado de acá también familiares de la asignatura de Lourdes que han venido desde el caserío de La Victoria, distrito de Sanahorá. Se han llegado acá a la Dipincre en esa ciudad de Guamachuco en las cuales al interior se encuentra la pareja de la difunta Lourdes, ¿no? Ellos están, va a ser detenido por, nos comenta el abogado por 48 horas mientras sigan las investigaciones del caso. Están esperando que se haga la necropsia correspondiente. El fiscal anoche estuvo en el levantamiento del cadáver hasta casi las 12 de la noche estuvimos ahí y también nosotros presentes coberturando todas las incidencias de este suceso, ¿no? Somos HCO Televisión y estaremos informando sobre este caso de lo que estará sucediendo, ¿no? Podemos apreciar al abogado, los familiares, tanto de Rubén como también de la señorita Lourdes que han llegado desde el caserío de La Victoria. Somos HCO Televisión y estaremos informando de otro punto de nuestra ciudad de Guamachuco. ¡Gracias!